Rumorología con respecto al tema de la Feria de Todos los Santos, si va a haber, no va a haber, ya hablaron ahí algunos líderes sindicales sobre que no debería de llevarse a cabo la feria, incluso ya también la ganadora de la elección también habló de este tema en el cual dijo que se debe de tomar decisiones de manera conjunta en virtud de que prácticamente ella estaría recibiendo ya la feria empezada. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Así es, es correcto, creo que el tema de la feria no es un tema menor en ambos sentidos. Primero, la parte de salud, quien desde que fue hecha la declaratoria de emergencia por la contingencia del COVID-19, pues el gobernador lo ha dejado claro, que primero está la salud de los colimenses, pero también de la mano buscando, en nuestro caso como la Secretaría de Fomento Económico, el equilibrio en la generación económica, que sin duda cualquiera de los dos, si ese equilibrio se rompe, al final del día se daña la salud y se daña la economía también de la mano, o se daña la economía y se daña la salud. La feria de Colima, como todos sabemos, pues es una feria regional donde no sólo genera atracción o interés por asistir a los colimenses, sino a nivel regional nos visitan de nuestros estados vecinos. Eso también sin duda genera una reactivación económica para diferentes sectores, desde la parte alimenticia, gastronómica, como la parte artesanal y de productores pequeños y medianos productores de Colima, que ven en la feria una oportunidad ya sea de relanzar, de lanzar un producto nuevo o de dar a conocer sus servicios y sus productos, no sólo para la venta que se pueda generar directamente durante el transcurso que dura la feria, sino para el resto del año. Entonces sin duda es un, aparte que es una feria popular, es donde el colimense se reúne y disfruta de la cultura y de las, ahora sí que del ambiente colimense que se vive aquí en el estado. Entonces en ese sentido hemos estado en coordinación y en comunicación primeramente con la dirección de la feria, como también con salud, en este caso con la secretaria y con COEPRIS. Para estar teniendo una comunicación, una medición puntual para cuando se tome la decisión final de cómo va a ser el formato y también en qué porcentaje de ocupación se hará la feria. Sin duda son retos importantes. El año pasado se decidió o se había decidido que no habría feria en ningún sentido. Desde aquí, desde la Secretaría de Fomento Económico, impulsamos para que hubiera una feria virtual, lo cual se logró, creo que fue, se obtuvieron bastante éxito, o con bastante éxito pudimos llegar no solo a los colimenses, sino nacional e internacionalmente. Y de parte del director de feria, en ese momento se hizo la propuesta de que hubiera una feria en auto, para que la gente pudiera vivir un poquito o experimentar un poquito de lo que se vive en una feria. Creo que también fue de gran éxito. La gente está, pues, sigue estando y estuvo a vida de poder disfrutar de nuestra feria. Sin duda, dependerá la situación del semáforo que nos marque la Secretaría de Salud, en la cual nos encontremos, que nos va a determinar los aforos que debemos o tendremos que tener para esta feria. Que, como ya lo hemos mencionado, en el mejor de los casos, si estuviera en semáforo verde, estaríamos a un 75% de aforo. Si estamos al amarillo, es un 50% y un naranja, pues, es un 30% y ahí ya entraría la determinación de si se continúa en un formato libre de convivencia o en un formato acotado a como se dio la vez pasada, de manera virtual o de manera en auto. Entonces, estaremos muy atentos al avance de cómo vaya surgiendo el tema de salud. ¿Tradicionalmente esta feria siempre ha sido gratuita? ¿Con esta implementación de todos los visitos sanitarios y el impuesto que genera toda esta organización, se prevé que pueda tener algún impuesto o la feria se va a... No, no hay ningún indicio de que tengamos o vayamos a generar algún tipo de recuperación o de cuota de recuperación precisamente para ellos, sino simplemente es generar los protocolos de sanidad que se requieren y se ocupan para cada uno de ellos. Una vez, precisamente, que se dé la entrega de la constancia de como gobernadora electa el día de mañana, se activarán los procesos de entrega-recepción. ¿Se tendrá que hablar precisamente sobre el tema de la feria para determinar si se hace o no hace ya con el gobierno entrante? Claro, sí, definitivamente, así como no solo la feria, sino el resto de temas que conllevan a la entrega-recepción, se tendrán que poner sobre la mesa y sin duda, como bien lo mencionan, la feria de Colima en esta ocasión le tocará primordialmente ya a la nueva administración. En nuestro caso, cuando mucho, serán tres días, lo que nos toque solo el arranque, pero tendrá que ser en consenso y trabajando de la mano de la nueva administración, de eso definitivamente. Ahorita hay esa situación en que incluso la propia Secretaría de Salud lo ha mencionado, se puede variar muy rápidamente entre lo que es ahorita que estamos en verde, amarillo y amarillo se puede variar a otras cosas. Sí, en ese sentido estaremos y estamos en comunicación total con el Instituto de Feria, el cual pondremos o se tendrá que de parte del Instituto y del patronato determinar ciertas fechas fatales. ¿Qué pasa si para tal mes estamos en tal situación o en tal contingencia o qué pasa si llegamos a este punto y resulta que tenemos que ir hacia atrás en el tema de convivencia social? Entonces, todos esos temas son temas importantes que se deben de generar un reglamento. En nuestro caso particular de la Secretaría de Fomento Económico, que tenemos dos pabellones en los cuales nosotros sí tenemos injerencia directa como secretaría, que es el pabellón de manos mágicas, donde participan artesanos locales o invitados, como el pabellón de Vive Colima, donde encuentran los productores de café, de mieles, de helados, de diferentes productos que producen aquí. Ahí ya tenemos un protocolo o una acción muy bien determinada, en la cual si estamos a un 75 y al final del día sólo podremos estar un 30%, en el mismo reglamento de la convocatoria que sucede año con año, en la cual de esta manera definimos quién sí puede participar y quién no. Ese mismo reglamento es el que va a aplicar en estos casos, donde se va a tener que, desgraciadamente, discriminar a algunos productores o artesanos por temas de la contingencia. En el caso, ya se había hecho una convocatoria para que aquellos empresarios o comerciantes que desean adquirir un espacio dentro de la feria, en un determinado caso que se defina al final, que sea virtual y con vehículo o con vehículo, ¿se les estaría regresando el recurso que ya depositaron estos comerciantes e inversionistas? Definitivamente, así sería. Es más, yo les he aconsejado que todo el dinero que reciban, en este caso de anticipo para apartado de los espacios, pues quede en un apartado muy en particular, prácticamente sin reinvertirlo a la feria, porque ustedes saben que la feria vive y subsiste gracias a la renta de los espacios. Entonces, sí quisiera un esfuerzo grande para que esos recursos estén garantizados en una bolsa, en un apartado, para el supuesto de que se tuviera que regresar ese dinero, pues se puede hacer de forma expedita y sin tanto burocracia al respecto. Bueno, en el tema del palenque, ¿se tiene un revisto algo? Dependiendo, obviamente, de la pandemia que fue. No tengo información ahorita, no hemos hablado sobre el palenque o los eventos que pudieran llevarse a cabo, los eventos masivos, pero definitivamente tendrán que estar o estarán acotados o se tendrá que presentar un formato en el cual pueda garantizar la convivencia sin el riesgo de la enfermedad. Así es. Bueno, simplemente agradecerles el que estén atentos a los comunicados que se hagan desde esta Secretaría, desde el IFECOL, a todos los que quieran y tengan intenciones de participar en la Feria de Colima, para que también no vayamos a ser sorprendidos en ningún sentido al respecto. Gracias. Con mucho gusto. Gracias.